Voy a cantar unos versos, señores pongan cuidado El caso que le pasó a Jesús con los soldados Para poderlo agarrar, toditos se aconsejaron El miedo que le tenían, todos lo martirizaron Lo bajan por Teuchitlán, lo pasan por la calzada Jesús Miranda decía, a mí no me asusta nada Lo meten al calabozo, pa' que viera su proceso Jesús Miranda les dijo, yo no me asusto por eso Lo llevaron al panteón, a que vieran los dibujos Jesús les dijo, y no se hallan, andan en varios asuntos Lo llevaron a la mesa, a ver que le descubría Jesús no se acobardaba, la pura verdad decía El colorado pregunta, ¿dónde están tus compañeros? Aquí los traigo colgando, donde los traen los becerros El colorado le dice, te vamos a fusilar No me han de formar un templo, ni un palacio de cristal El colorado le dice, se te está llegando la hora Te voy a dejar colgado, en la puerta de la mora El colorado le dice, te vamos a traer al padre Jesús Miranda contesta, mejor tráigame a su madre Al oír esas palabras, el colorado dio vuelta Te voy a dejar colgado, para que cuides la puerta Si me has de dejar colgado, mejor matame a balazos Si quieres que cuide bien, déjame libre los brazos Camino de Teuchitlán, ahí quiero mi sepulcro Pa' ver las de Teuchitlán, que van pasando pa' Meca Pa' ver las de Teuchitlán, que van pasando pa' Meca El que compuso estos besos, no se supo ni se le va Si lo quieren conocer, está por el plan de Ameca Si lo quieren conocer, está por el plan de Ameca Si lo quieren conocer, está por el plan de Ameca